Estamos acompañados por las titulares del área de desarrollo social del gobierno de Junín, licenciada Marisa Ferrari y Silvia Nani. También nos acompaña el doctor Adrián Fellman, titular de la Secretaría Legal y Técnica del municipio. En las últimas horas, Marisa Ferrari, ha habido un intento de usurpación de terrenos en la ciudad de Junín. Bueno, ante esto, hay por parte del municipio la necesidad de emitir un mensaje y hablarle también al resto de los vecinos. Sí, esta es una situación que se comenzó a dar el domingo. Ya el domingo hubo personas queriendo ingresar a un predio público, un predio que tiene otro destino, ¿no?, para hacer viviendas porque es un predio inundable y que como además en otra gestión hubo familias a las que se les entregó en un lugar que se inundaba, hubo que hacer obras para que ahora parte de todo el agua que iba para allá pueda desagotar acá. O sea que eso nunca va a poder ser para viviendas. Arrancó el domingo, el domingo a la tardecita, siguió el domingo a la noche. Siempre nosotros planteamos la instancia de diálogo, que se acerque cada uno con su situación particular. Bueno, algunos vinieron el lunes a la mañana, después eso fue escalando. Ayer estuvimos los tres y estuvo otro funcionario hablando con algunos vecinos y convocándolos todos para que se acerquen hoy a la mañana. La verdad que hoy se acercó muy poca gente. Los que vinieron, vinieron a dialogar, a buscar alternativas y es toda gente que entendió que ahí no podía estar. Son personas que tienen donde estar, han tenido, algunos pueden estar alquilando, se les puede complicar, como a tantos otros vecinos de Junín. Muchos de los que están ahí tienen viviendas, son titulares de programas sociales. El tema es si uno quiere dialogar para resolver las cuestiones o uno quiere seguir con el conflicto porque los intereses son otros y no realmente el acceso a la vivienda. Nosotros ahora vemos que exponen a los chicos, los nenes están ahí, han estado a la noche. Esos nenes hoy supondría yo que no fueron a la escuela. Creo que esa no es la manera de reivindicar un justo derecho. Y ya te digo, hoy a la mañana inclusive algunas familias con mucho dolor nos dijeron yo vine de madrugada para tener un turno porque pensé que iban a venir muchos y ellos mismos se asombraran que no vino casi nadie. Y a otras familias que estaban esperando evidentemente las fueron convocando, les fueron diciendo porque se fueron sin que las atendiéramos. La instancia de diálogo está siempre abierta para trabajar como corresponde. Nosotros no somos titulares de la Fundación Silvia y Marisa que sacamos y hacemos las cosas con lo que queremos. Hay normativas, hay mucha gente esperando desde hace mucho tiempo. Nosotros ahora le estamos cumpliendo la adjudicación de lotes a familias que esperaban del 2010, 2009 y 2008. Llegamos ahora a 2010, arrancamos 2011 y 2012. Esas personas se las había dejado de lado por otro tipo de intereses. El criterio de adjudicación era otro. No era la necesidad y el trámite. Entonces con ellos trabajamos y a ellos les debemos respeto. Además, la situación está compleja para mucha gente. Y no todo el mundo toma este tipo de medidas ingresando a predios que tienen otro destino o ahora haciendo cuestiones, cortando la calle, quemando un pavimento que a todos los de Junín nos costó dinero porque las cosas no salen así, que bajan del cielo. Entonces nos parece que no es la manera. Que se acerquen a hablar en el caso por caso. Y ahí lo vamos a ir resolviendo. Lo que ocurrió es lo que ella relata. Y cuando ya llega a la instancia netamente judicial y judicial de tipo penal, como en este caso, uno siente un gran dolor al tener que actuar por parte del municipio, que es en definitiva la representación de todos los junineses. Es el momento que se deja de lado lo netamente social y se pasa a lo legal. Y lo legal es la usurpación. La usurpación está tipificada en el código penal como un delito. Y actuamos nosotros, pero previamente también actuó ya la fiscalía. En este caso, el que estaba de turno era la fiscal Lizazo y tuvo que ordenar a la fuerza policial, porque no es que la fuerza policial fue sola y porque tenían deseo de reprimir a gente. No, tiene la orden de la fiscal de que ese terreno no pueda ser usurpado porque la usurpación es un delito. Y además, en este caso, se lo toma, como se dice en los términos judiciales, en flagrancia. O sea, en el momento mismo de que se está produciendo el delito. O sea, si no actúa la policía y no actúa la fiscal, son ellos los que están llegando al incumplimiento de los deberes funcionarios públicos. Y no lo queremos hacer nosotros, no lo quiere hacer ellos, no lo quiere hacer la policía, pero tenemos que hacerlo. Y, indudablemente, esta gestión no hace politiquería con los desposeídos. Se trata de llegar por la vía social, de ayudarlos, de lograr que se integren en la sociedad, porque es lo que nos sirve a todos esa integración, pero no de la manera como se planteó en este caso y hubo que actuar en consecuencia. En gestiones anteriores se ha permitido la usurpación y en muchos casos se ha favorecido, pero estamos decididos a hacer respetar la ley. La usurpación es un delito y estamos decididos y creemos, más que decididos, estamos convencidos de que el camino es el respeto a la ley y el respeto por el vecino que cumple con sus impuestos y con sus conductas, cumple con las normas. Esto no es más que un episodio más de querer, digamos, esta cuestión cultural que se había implementado, poder ejercitarla. Estamos convencidos que el camino es este, de que cada uno que necesita podemos dialogar, podemos conversar y la usurpación es un delito.